Música Estamos viendo el trabajo que está haciendo el Coronel González Moquete En otro momento, en una de las compañías que están laborando en el día de hoy Tengo al Coronel González Moquete Coronel, ¿cómo está usted? Buen día Buen día ¿Cómo se está trabajando en el día de hoy para mantener todo y que la gente esté en calma? Todo lo que tiene que ver con este coronavirus en la República Dominicana Bueno, estamos desde temprano recorriendo la ciudad En unida de centrar todos los negocios O sea, la que se han centrado todos los negocios Creo aquí que en el negocio hay demasiada generación de personas Y estamos procediendo a centrar De evitar una posible contaminación Ok, muchas gracias, buenos días Ahí estamos viendo cómo hay glomeración de personas Esta empresa está elaborando en la calle José María Rodríguez Ahí estamos viendo La policía ha procedido La policía ha procedido A cerrar esta empresa Hermano ¿Esta compañía de qué es aquí? La Amazon de Tabaco La Amazon de Tabaco ¿Está trabajando? ¿Está elaborando el día de hoy? Sí, señor Estaba elaborando Ya la vamos a cerrar Ok, copiado, copiado Miren, señor Esta es una empresa de tabaco La gente trabajando en el día de hoy Cuando está prohibido Y estamos viendo cómo el coronel González Moquete Conjunto con la policía Ha tomado la decisión De cerrar este lugar acá En la calle José María Rodríguez Aquí estamos viendo en vivo Comunicador Fernando Guava reporta Ahí estamos viendo Por disposición del coronel González Moquete Cómo están saliendo las empleadas Los empleados de este lugar En el día de hoy Trabajando Cuando está prohibido Por parte del presidente de la república Y también por salud pública En la república dominicana En este momento Está saliendo la persona Donde esta empresa de tabaco Aquí en la calle José María Rodríguez Ha estado elaborando en el día de hoy Y las autoridades de inmediato Haciendo el trabajo Para que La gente pueda ya estar en su casa No se puede trabajar Está prohibido por ley En la república dominicana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!